Muy bien. Reúnete con ella. Vale, si hago eso, ¿se me terminarán las misiones secundarias que tengo aquí o qué? Está muy lejos. Tendría que haberme ido con ella, joder. Esto está muy lejos. Esto está muy lejos. Bueno, vamos a ver. Misiones. Esto, efectivamente, no lleva a ningún lado. Esto tiene que ser en ella. El banglorn sanguinario. No sé si debería ir a... A hablar con estos. Nivelos recomendados, 6. Yo soy 3, ¿sabes? A mí lo que molesta es esto, las secundarias estas. Bueno, esta no la quiero. Bueno, yo creo que vamos a ir al balón. Mapa del mundo. Vamos a hablar con el primero. Que está aquí. Creo que podemos ir cabalgando. Si atravieso así los... Bueno, a ver, vamos a hacer viaje rápido. Ah, te he encontrado un poste. Ah, pues en ese caso... Vamos a hacerlo así. Caballo. Tiene que aparecer detrás de la casa, ¿en serio? No puede aparecer delante, ¿no? Joder. No, esto no. Venga. Ahí. ¿Dónde está? Ven aquí, caballo. Venga. Vamos a ir a través de los bosques. Ay, no veo. Ahí. Venga. Ah, sí. La flecha simplemente a través de los bosques. Uh, enemigos. Bichos. O bandidos. No me gustan los bandidos. Ahora mismo no. Venga. Vamos a ir por aquí. Eso es lo bueno del mapa este que... Del juego este que te deja atravesar los bosques directamente. Y no sé si hay algo, la verdad. No sé dónde estoy. Bueno, vamos a ir por aquí. Seguir por aquí, seguir por aquí. Ah, no puedo subir. No puedo. Más rápido, vemos. Por aquí sí. Vamos. Entre el camino este. No sabemos dónde lleva. Oh, un camino. Ah, perfecto esto. Balón sanguinario. Vamos a hablar contigo. Aparte, sí, tengo el teleporte rápido. Encuentro al balón. Vamos a ver. Espera que no me ataquen. No, 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 no. No, 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 no. Este está muerto. Vamos, ven. Maldito escudo. ¿Me puedo defender contra él? ¿Se hago así? ¿Vale? ¿Vale? Ahí, muerto. ¿Saquear? Dame, dame todo eso. Venga. ¿Y esto? Ah, está abierto. Vale. No. A ver, ¿cuál era? ¿Art? Descarga telekinética. Ah, no se abre. Pues nada. Este era influye en las mentes. Escudo protector. Trampa magia. Vamos a usar influye en las mentes un poquito. A ver qué tal. Vamos a subir por aquí. A ver qué encontramos. Nada, nada. Vamos a encender esto. Obre la puerta, coño. ¿Qué ha sucedido en las carreteras? No dejaré un hombre como ese en aquí. Mmm, vale. Joder, no me lo quiero poner fácil, vale. Hay que buscar otro camino para entrar. Vamos para allá. Por aquí no se puede subir, supongo. No. Vamos por ahí. Ven, caballo. Vamos a ir al caballo, venga. Vamos, seguro que hay otro caminito para entrar. Venga tú, campesino, ven aquí. Tami-oide, no funcionaría. Con las pieles muy brillantes. ¿Conoces bien la zona? Vivo aquí mucho. Desde que nací. Me parece que eso habrá más de 70 ventas. Debe saber la zona bien. No mal. Escucha, tengo que ir a la fortaleza. ¿Puedo hacerlo sin ir a la puerta de la frente? Sí, lo puedo. Pero pocos saben el camino. A ver, ¿qué es lo que quieres? A ver, ¿por qué me ayuda? ¿Tienes que buscar un coño o no hay otra razón por ayudarme? Lo que hiciste en las cruzadas. Eso es por eso que no te van a dejar, ¿verdad? ¿El inkeep? Mi hermana de mi hermana. Bueno, vamos a ver. ¿Te lo que hice? No me siento como discutir con los guardas. Hace años atrás, cuando el viejo rechiría de Crows Perch, el viejo de la blacksmith fue desaparecido. El viejo de la vía miró. No hay ganas. Finalmente encontré el viejo en el río. Se derrotó. Tragic. Pero ¿cómo es que eso me ayudó? A few días después, la viejo de la mujer que served el viejo found the boy's cap near the castle well? So, either he lost it there or he fell in the well. Clever man. Village folk built a shrine where they found the lad's body. North West of here. Vale. En pasaje. Where is it exactly? Track that weave through the village. Follow it to the bridge. Turn right. Right past the bridge. Vale, muchas gracias. Perfecto. Vamos a ver, caballito. Vamos a ver un momentito. mis personajes. No tengo, vale. Por si acaso, antes de nada vamos a hacer un guardar partida. Nueva ranura. Guardando. Perfecto. Vamos. Este viene. Este parece que no... Eso es lo, Roach. Vamos a buscar ese camino para entrar. Ah, no pasa el caballo. Joder. Las patas que tienen los caballos podría pasar fácilmente, pero bueno. Uy, ¿esto qué es? Ah, la capilla. Vale. Vale, aquí a la derecha. Hola, cuervos. Uy. Ah, mala gente. Vamos, vamos, vamos. Ya casi llegamos. Sí, aquí. Ya lo he visto. Bájate, venga. Está ahí. Tengo que bucear. Vamos a ver. Uy, no. Por aquí no. No, espera. No, vale. No, vale. Vamos, sube. Creo que lo que voy a hacer es ir al inventario, asignar, ¿dónde está? La antorcha. Ah, no veo. Piras rúnicas, ya está. A ver, me voy a causar incineración. Aturdir, incineración. Ahí mismo, venga. Esta no puedo, vale. Bolsillos. Y ahora, ¿cómo se supone que utilizo que utilizo lo que era el bolsillo? Vale, sí, esto está aquí. Pero... No. 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 A ver, sentidos de brujo, vale. Pero... Necesito opciones. No sé cómo usar lo del bolsillo. Ah, espera. Ah, ahí, claro. No. Ah, sí, sí, sí. Aquí un bolsillo. Vamos, a ver. ¿Ahí no puedo saltar? Ah, puedo saltar. Ahí. Y se paga, ¿en serio? Ah, no, vale. Joder. Eso habría sido un gasto inútil de... Oh, va a haber enemigos. Genialmente. ¡Wow! ¡Wow! Oh, mierda. No, pero... Si estoy usando Igni. ¡Oh, wow, wow, wow! ¡No te enfades! ¡Venga, muérete ya, malita bruja! Ah, ya está. ¡Oh, por Dios! Pues qué suerte hay que comprar las antostas, porque si no, ahora mismo estaría bien perdido. Tengo que ir por arriba, pero antes de eso... Ingredientes. Hay aquí una caja. Piedra. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay agua. Aquí hay para saquear y todo. Una fórmula. ¿Qué más agua? ¿Habrá algo más aquí abajo? No estoy seguro, pero bueno. Igual. Tenemos que subir por aquí, probablemente, si no me equivoco. Bien. Sería más agua si hubiesen hecho la animación de que al saltar, tirara la antorcha primero para arriba o algo para que hubiese luz. A ver, seguro que viene otra de estas por aquí. Oh, aquí hay luz. Vale. Ah, perfecto. Apagamos esto. Un poco de pan. Así curamos un poquito de la vida. Ahora tengo miedo de que aquí va a haber muchos enemigos. Vamos a ver lo que me temía. Vale. No hay enemigos aún. Hay un vídeo. Oh, ese será el balón directamente. Oh, ese será el balón directamente. No me importa cómo lo haces, pero las entregas deben ser fuertes. ¿No quieres que esté para té? No. Además, tienes otro invitado. Puedes intentarlo. No soy un mato, no soy lo mono. En realidad sí, pero bueno, ¿por ti para qué? ¡Eso es el espíritu! Nos trabajaremos bien juntos. Puedo ver eso ya. ¡Ah! Sigue soñando. Una cosa. Te ha hecho bien para comportar esta vez. Recuerda que todavía tengo que decidir qué hacer con vosotros. ¿Cuál vamos a hacer después de haber hablado? Bueno. No, gracias. No quiero peor. No, gracias. No he venido aquí para beber. Como lo harás. Pero no voy a estar aquí a beber. Pero no voy a estar aquí seco, si no quieres. Si, eso. Ya lo sabemos. Es un hermoso lugar. 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 Exactamente. Si alguien pierde su camino alrededor de aquí, se vuelve muy difícil de encontrar. Es cierto. ¿De qué estás llegando? Muchos han perdido a mis queridos aquí. Algunos de sus mujeres, otros de sus hijas. Algunos de sus hijas. Algunos de sus hijas. No se ven amenazas. Así que no le voy a apuntar eso. Siri. Es por eso que has venido, ¿no? Así que ella estaba aquí. Se ha aparecido hace un tiempo. Exhaustada. Lleguida. Y se ha caído como un hombro. Después de su hombro. Luego aprendí que ella llegue de la espada. ¿Del pantano? No son buenos sitios los pantanos normalmente. Y seguro que hay una bruja. Algunos hombroes de las hombroes atacaron antes de llegar a la ciudad. Y no usar señales. Ah... Eso fue cerca. Tengo que dejar este lugar. ¡Eso estúpido! ¡Va! Necesita ayuda. ¡Oh! Por dios, joder, ¿no? ¿Con Siri? A ver, ah, no tengo nada, claro. Madre mía, hay palizón. ¿Y bajará de un salto? Sí, un poquito, tiene pienta. Pero también, solo un poco. ¿Eso significa que tú sabes cuál es el camino? No, no. No todavía. Pero seguro que nos encontrará el camino si nos juntamos juntos. ¿Qué te ha pasado? ¿Esto? No es nada. ¿Por qué no me digas dónde vivas? En Lindenvale. Se verían tus heridas ahí. ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Cómo ha llegado aquí? Mi padre me trajo. Dice que seguir el camino de las bebidas y comer mi fila. Dice que esperaría. Así que empecé a ir hacia el camino. Pero luego vi una botella. Y fui a encontrarla. Y perdí mi camino. Ay, por dios. ¿Tú y tu padre? ¿Cuándo te saliste de casa? Esta mañana. ¿Y el sol caló tu cara o tu cara? Eso me ha calado. Tengo que ir hacia el ojo. Ven, yo te guiño a casa. Y explicarte a tus padres que no debes perder a los niños en la medalla. No podemos ir de casa. Porque el rey y su pasión. Como el rey lobo. No hay reyes entre los lujos. Estos tienen uno. ¿Y lo has visto? Sí, quiero decir, no. Desde detrás de un árbol, él era enorme, con ojos gigantes y grandes fagas, y él era terriblemente, discutiblemente, horífico. ¿Ves lo que tengo en mi casa? Los lujos lo esperan. Los lujos también. Ven, te ayudaré. Yo he conseguido subir al árbol, podrás subir por ahí, no me jodas. Yo quiero... Venga, sube. Vamos corriendo. ¡Hola, lobitos! Vamos. Talla, rápido. Me encanta esto. ¡Gracias! No olvides tú, eh. Venga, ven. Vamos, a jugar contigo. ¡Uy! ¡Mierda! Quiero jugar contigo pero sin perder vida. Muérete ya. Ya está, venga. No me digas. Vamos a saquearlo todo. Aquí también hay para saquear. Ah, no, vale. Vale, ahí no había camino, ¿no? Oh, aquí hay camino. No, no tiene pinta de que haya camino pero hay una caja. Ah, no hay nada. A ver cómo salta, ¿no? Vamos. A ver dónde están los siguientes lobos, ahora. Oh, oh. ¡Uy! Hay algo ahí. Espera aquí. No te vayas más cerca. Pero... Haciendo. 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 Sí. Ha mordado hace poco. La cabeza. Las ojos partidos y desplazados. Un poco clara por su lengua. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. La cabeza. Haciendo. No está mal. Hmm, ¿qué es esto? La cabeza está perdiendo. Interesante. Uh. Se nos arranca la medula. Vientre. Recapitulemos Seguro que su padre es el hombre lobo, seguramente Si, joder, niña, esta Si, mi tío, venga, vamos Por si acaso, vamos a coger esta planta de aquí Y esta de aquí Oh, ahí hay lobos Oh, ahí hay lobos Oh, mierda, está muy cerca de este Vamos 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 Ya está, todos muertos, venga Visión actualizada, estoy de los lobos Dame, dame Claro Uy, escucho gritos Que no se puede pasar Se escuchan gritos, no solo soy yo No, 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 vamos a esperar la respuesta de si vuelven Venga, vamos a hacer aceite A todos nos gusta la mujer, rubias así, raras, bueno, no rubia, es que plateada, con aceite, aquí sí ¿Qué estás haciendo? Aceite No, aquí no, no, voy adelante Mala suerte No, 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 voy adelante Mala suerte A ver, esperamos a ver que hay aquí Ah, claro, aquí está cerrado, ok Pues vamos, vamos, vamos Se me dice a través de la cueva y ya no está ni cerca, ¿sabes? Vamos tú, niña ¿Dónde está? Ah, no viene No viene, ¿en serio? Madre mía Vamos Joder Ya puedo ir corriendo yo Tengo que quedarme cerca de ella Vamos, sigue caminando Vamos a entrar en la cueva Estás un poco oscura ¿Tienes miedo? ¿Estás? No Pues no, no No Pues quizá haya que tener miedo No sé yo ¿Qué? ¿El rey wolf? ¿Ahora crees en mí? Lo creo ¡Hazlo! Bueno Bueno ¿Por qué no puedo seleccionarlo? Vamos Vamos ¡Vámonos! No me dejes seleccionarlo ¿Por qué? Ven, venga Oh, me ha dado Muere Toma, le he cortado la cabeza Todo Perfecto ¿Por qué? ¿Por qué? Realmente le ha dado un desplazamiento Nunca he visto algo como ella ¡Toma! ¡Puedes salir ahora! ¡Vale! A ver, hemos encontrado un cadáver You're lucky that we came this way Found someone far less fortunate in the forest Oh, Yaren, must be We were returning from Midcarps when the brute attacked I managed to flee but Yaren, the... The little one No details Tenemos que ir a la aldea Vamos Tenemos bandages en casa ¿Algo de espíritu? Él le dio una caja o dos en mí Sinfortunadamente No lo he perdido Pero mi señor Es un hombre poderoso Él es seguro que te ayudará Puede incluso te recompensar Por cortarle al periódico Muy bien Nos llevamos a tu... ¡Vamos! Ya está, ¿no? Supongo que Ahora volvemos a la historia normal Sí, vale ¿Qué es lo que crees que me he traído, hombre? Eso no es mi hija ¿Y la pequeña? ¡No, niña, maldita! Creo que sé a mi propio niño Bueno, puede no ser tuyo El viejo Pero tienes que admitir la igualdad Esa es de golpe Entonces... ¿Alguna oportunidad de esa recompensa? No verás un cobre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete antes de poner mis manos en ti! ¡Joder! ¡Qué mala hostia tiene, por Dios! No es muy buena persona este hombre ¡Ay! ¡Suscríbete! Bueno Muy bien Ahora estamos en la historia A ver... Dímelo, es importante... ¿Dónde está Gretka? ¿Qué no? ¿Qué no? Habla No Un tema para ahora Habla Esa sombra ¿Cuál es tu tono, witcher? Recuerda que tú me enviaste Hacen a algunos de mis mejores hombres Sí, bueno, y haré lo mismo contigo Si necesito hacerlo Ay, 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 ay Dímelo, es importante Dímelo, es importante ¿Qué si me refiero? Porque simplemente no quiero ¿Puedes decirme ¿Puedes decirme Dejarte? ¡Va adelante! Pero luego te diré lo mismo ¿Y qué va a hacer? Dos... No tengo las manos vacías Tengo la otra misión La bruja que me está esperando con el elfo Ah, a ver, ¿las has buscado? ¿Tienes enemigos? ¿Puedes decirme ¿Tienes enemigos? No vale mencionar No vale mencionar No vale 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 Me cae bien este hombre A ver Algo insólito Últimamente ¿Algo inusual que sucedió antes de que desaparecieron? ¿Actaban diferente a algo extraño? ¿Inusual? No Pero no hace tiempo No hace tiempo Los pezones vinieron a complicar de que una hermana hubiera salvado a una mujer Haciendo una otra antes de una común ocurrencia en Velen Y mis mujeres Ana quieta como una mausa y Tamara ocupada con sus cosas nada inusual Vale ¿Y tus hombres las han molestado? A ver Este lugar debe ser difícil ser las dos mujeres aquí ¿Este lugar? ¿Qué dices? ¿Qué dices? They wanted for nothing here Pheasant for dinner Not a problem Blue ribbons from Toussaint Say the word Had your men in mind Their company Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of Horsons but they know their place One of them so much as looked at Ana Otamara crosswise I'd cut him down like a dog Necesito más información Noo I need clues anything to latch on to I'll not let a stranger pour through their belongings Want me to find them or not? I do Then let me work Fine But I shall go with you The doors are locked No, no, no me da igual que vengas Joder Como tengo el control al final es que te mato